En el 2018 Hoy me enamoré Hoy flow presenta Nunca pensé enamorarme de ti Fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante Pasado el tiempo, meses sin ti La noche que viene Pensaste que mi amor iba a estar a tu favor Hoy flow Para ti tengo un regalo Lo envolví con mucho amor Hoy flow Hoy flow Hoy flow Encontramos desde el centro histórico de Quito Desde la casa Fierpi En donde se va a llevar a cabo el concierto de Holy Flow El lanzamiento de su disco Fuerte como la roca, inquebrantable como el diamante Acompañado de una gran cartelera de artistas nacionales Del género hip hop romántico No te puedes perder este gran evento Somos Activa TV Tu canal de entrevistas Nos puedes buscar en redes sociales como Activa TV Ecuador Bienvenidos Somos Activa TV que para que todo el pueblo de Dios se pueda disfrutar o pueda disfrutar estas bellas melodías, el sonido extraordinario para nuestros oídos. Claro que sí, para dar inicio a este evento, gracias por habernos acompañado, vamos a tener la palabra de bienvenida a todos los hermanos, David Zalobasay, subdirector de la corporación Causay Yanga. Bienvenido David, para nosotros en el consuelo más verde esta tarde, en el consuelo, y se asumieron los fogones, Juan Carlos Vinta, bienvenido. Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas, amigas. Bueno, para nosotros es un placer, es un honor poder estar en este momento, compartiendo este gran momento para Colli Flo, quien está haciendo el lanzamiento de su primer trabajo psicográfico, y de la misma forma, hacerles una invitación a todos ustedes, que tengan ministerios, tengan grupos de danza, o cualquier actividad direccional o direccional a la arte o a la cultura, nosotros como corporación sociocultural, estamos prestos para apoyar, para caminar juntos, y seguir luchando en el camino contra la adversidad, y poder salir adelante, ¿no? Bueno, para nosotros, como, me vuelvo y lo repito, como Corporación Sociocultural No Sacriacta, hemos hecho, y hemos caminado, junto con otras organizaciones, junto con otros grupos, como es el grupo Misión Rescate, y otras instituciones, quienes han dado ese granito de arena, para que este evento se haga de aliviar, ¿sí? Bienvenidos, siéntanse en su casa, y vamos a pasar una noche espectacular, ¿sí? Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús, ¡vamos! ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, sé un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para lo que no sé, en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos, de gloria, en gloria, te veo, Dios, de gloria, en gloria, transformado soy, por tu Espíritu. ¡Vamos, cántalo! ¡Vamos, cántalo! Que todos oigan que tú eres vida, eres vida, ¡Vamos, cántalo! como Holy Flow. Hermano, dígale a todos en primer lugar tu nombre, para que ellos conozcan el nombre real de Holy Flow. Bueno, es que nada, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan, de estar aquí entrevistándonos, y pues mi nombre real es, de la misma aula, de la música, como Holy Flow, y como se nos hace el resto, es... Coméntanos, en principio, ¿cuál es tu expectativa esta noche para el conocimiento? ¿Es tu lanzamiento de disco? ¿Qué impresión que tuvieras? Antes que nada, me siento muy, muy, muy feliz, es la primera vez que estamos haciendo algo así, un evento como el artista principal, y si Holy Flow es la primera vez, me siento muy, muy feliz, y lo que más anhelo de esto es dejar todo, dejar mi corazón ahí, cada reacción que se va, y el tocar de quien tiene, y vamos a darle con todo. Coméntanos un poco, ¿qué tiempo estás dedicado a la música? ¿Cómo empezaste en la música? Yo empecé cuando tenía 12 años, tengo 21, empecé con el anhelo de ser escuchado, me he subido a música, he cantado de conciertos también, cosas en la calle, y creo que cada, cada cosita, por más, por el evento más pequeño que sea, es un peltaño para seguir subiendo, así, así que, así que, ayer estaba cantando una música, ahora, se veía que entre el lunes, realmente, pues, es un poco, no me cabe, nadie le ha hecho eso. Cuéntanos también un poco, de qué es lo que tú, utilizas cuando escribes la canción, ¿cómo llega el sentimiento a ti? Bueno, escribir una canción, siempre alguien me ha dicho, que hay que animar, que nadie ha dudado, entonces, para escribir, sí, no solo escribo, sino que lo analizo un poco mejor, que voy a olvidar más, y así, y así, lo principal de esto es el corazón, el sentimiento, la mayoría de mis canciones son románticas, cada canción la atreví, cada canción la sentí, cada canción triste, la lloré, y así, con el flow, ¿cuánto tiempo le dedica la música en el día? ¿solo te dedicas a música, o también tienes el trabajo? Yo me dedico a estudiar, estudiar emergencias médicas, algo muy loco, pero emergencias médicas, y música, es algo como, lo cuadra, pero a mí se me corta, porque cuando empecé a estudiar, mandaron un bebé, y me creo que se fue en la canción, y hasta me premiaron, y eso va a ser hoy mostrado, porque, porque es el inicio de una canción muy bonita, que espero, también sea grabada, y espero que pueda vivir bien. Coméntanos también un poco, de cómo a ti te trato, son preguntas que, yo te digo la pena, como reportero, nunca he hecho esto, pero, he estado estudiando, como es tu caso, en la música, y veo que lo tuyo, lo es el mental, le metes corazón, entonces, cuéntanos para ti el amor, ¿qué es mi amor? Bueno, yo creo que si me pusiera a comparar, las canciones que me tengo, escritas, más o menos desamor, que el amor, creo que eso refleja, cómo me ha tratado el amor, bueno, no del amor, me ha tratado a mí, sino que yo también, me he buscado problemas, me he ganado, me tengo de buscar, y pues, me han herido, el niño, dice que a veces es el chile, y tal vez es el chile, me ha tocado, todo, me ha tocado, sufrir, me ha tocado, ser feliz también, porque de que el amor es bello, el amor es bello, y eso siempre reflejo en las canciones, siempre intento hacerle recordar a la gente, con algo que yo escribo, hacerle recordar a la gente, que revivir un momento, en el que fueron felices, en el que estuvieron con alguien, para desearle lo mejor, hacer algo, y bueno, ya le están mal diciendo, y en lo triste igual, siempre que escribo algo triste, no le dicen a alguien, como que odio, que me hiciste sufrir, sino que, a pesar de todo lo malo, que no quedemos mal, no digo tampoco, me establece una amistad, porque es un poco complicado, una canción igual digo, que antes te decía amor, ahora te puede tomar tu amiga, es algo complicado, pero siempre no intento, reflejar odio, hacia cuando se acaba el amor, porque, si ya le acabas, ¿para ti que es familia? La familia, la familia, es que es lo mejor que me ha pasado, en cuanto a mi mamá, papá y mi hermanos, familia, y eso es justo, lo que más quiero reflejar en este momento, porque hay dos canciones, puras, para mí, la una se llama, el regalo de 15 años, que se le escribía a mi hermana, hace, oye, no me cumplió 15 años, y hoy la voy a cantar ahí, y la otra se llama, más allá de tu muerte, que le escribía a mi mamá, ya que, como mujeres, me he diseñado, muchas, muchas, muchas cosas, si me preguntan por familia, lo más que pensaría es, mamá y mi hermano, cométanos también para ti, ¿qué es Dios? Dios es, no sé si ofendo a alguien con decir esto, pero yo no siempre digo, Dios es un vaca, siempre me apuesto en situaciones, en que yo no las me decía, me ha salvado muy tantas, porque, porque él siempre escoge, al más pequeño, al más mal, al que la gente tiene menos confianza, y ese soy yo, no tengo, no tengo dinero, como para, para estar repagando, eventos, o algo así, no tengo dinero, para, para, decir a la gente, que yo puedo llegar lejos, por mi cuenta propia, pero, tengo un Dios, que me lleva lejos, también, ahora no me he llevado lejos, pero, a comparación, que como yo empecé, salir de un mercado, ya estar acá, es algo, que para mi, es mucho, 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 agradecido, y para terminar la entrevista, también, te parece si dejas un mensaje, a esos niños, que empiezan en este camino, y te digo niños, porque, porque creo que, con los niños, son los que podemos, empezar a fomentar esto, y es muy, la verdad, contestar a esa pregunta, que hay niños, que igual me siguen, a veces veo, hay gente que me envía, videos así, de sus hijos, diciéndome, que le gustan mis canciones, y eso, algo genial, y a esa gente, de veras que se le puede, motivar más fácil, es más fácil de creer, de que ellos te crean, porque te admiran, y yo les dejaría un mensaje, como ellos les gusta, cantando lo que dicen, ya no quiero huir, a los que dirán, que a donde quiero, no voy a llegar, cuando hoy esté cerca, se sorprenderá, porque el más pequeño, les va a callar, el sin dinero, en el mercado, el que nada le impidió soñar, el de los buses, el de las calles, a ese Dios, lo va a utilizar, sobre todo, que no se rindan, ¿entiendes? Oye mi gente, somos Activa TV, y esta noche, estuvimos junto, a Holly Flo, al final del año 2018, engrandece, con todos sus amigos, con todos sus hijos, en esta noche preciosa, para engrandecer a nuestros odios, ahora, ahora sí, vamos a recibir, fuertes aplausos, con el grupo, Dizzy Crow, con breakdance, fuertes aplausos, esta es, una noche denominada, fuerte como la roca, y que es rastable, sobre el amante, con ustedes, Dizzy View, breakdance, y que es rastable, 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 ¡Gracias! 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 Da un paso al frente Haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece si antes de comenzar con la entrevista a cada uno de ustedes se presenta? Hola, ¿qué tal? Me llamo Johnny, soy Big Boy Poo, conteneciente a Firewall Crew, acompañándole aquí a DC Crew en un pequeño evento que tiene, apoiándole hacia la cultura. Hola, ¿qué tal? Me llamo Brian, soy Vibor, soy de la familia WFC, soy Cristiano, creo que es el Clash de Dios. ¿Qué tal? Me llamo Brian. El Clash de Firewall Crew, y aquí acompañándoles de este evento, espero que salga todo bien, muy fácil. Coméntenos un poco cada uno que veo que son de distintos grupos, ¿hace cuánto tiempo estás dedicado al rey? La verdad, el rey en uno de los estados de los amarillos, hay muchas circunstancias que no se ha podido precipitar, o como decir, descomunicándole, más que todo esto es una forma en la que uno se puede desestresar, puede estar en buen ambiente, conocer gente nueva, y la verdad es que a mi concepto, esto es una forma de vida de lo que nos preparamos. Creo que todos los muchachos son pertenecientes a distintos grupos, entonces, voy a preguntarte a ti primero, ¿qué es para ti el rey? El rey básicamente para mí es una forma de vida, es como me expreso, como me siento, si estoy enojado, si me siento bien, y yo simplemente bailo, y no debemos conocer el rey. ¿Qué tiempo tú le dedicas al rey? Yo en el rey voy a entrarme ya, el rey ha sido, es una forma de vida, una forma de escape, porque nos dedicamos a cosas, que todos nos dedicamos a esto, a lo que es el arte, y hacemos cosas que para la gente atraen, es un arte que atrae mucho, y espero que los que les sigan, se dicen que también al rey lo que es así, al rey lo que es la misma, hay lo que es igual, hay distintas circunstancias con esas personas y que se han gastado ahí lo que lleva a hacer el rey. Aparte del break, ¿te dedicas a otra cosa o sobre el break? Eh, sí, lo puedo cocinar. O sea, sí, cuando así también no busqué mi chance, un poco rival que también lo buscaba. No hay tiempo de todos, hay que descansar. Coméntanos, ¿para ti el break es un fruto fijo del hipcap o tú lo sientes como algo de otro? Eh, ya que la realidad no te podría decir que es un fruto fijo del hiphop, porque en sí hay cuatro ramas, de las cuales se van a desempeñar muchas más ramas que el hiphop. En el hiphop tú puedes desempeñar lo que es un latín, un emisión, un J, porque no podemos hacer un ingreso a cada rama, porque en el momento que nosotros estamos quitándonos de la futura del hiphop. En realidad, ser hiphop es ser uno solo. Pero todas las cuatro ramas o cinco ramas que se van a desempeñar es estar unidos. Para mí es el deseo. ¡Gracias! 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 alabarle a son de bocina, alabarle con sarderio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y claudas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo, todo lo que respira, alable ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos haciendo las entrevistas a los grupos que se están presentando esta noche en el concierto de Holy Flow, estamos con la gente de Clan de Fe, si no me equivoco, ¿verdad? Muchachos, cuéntenos un poquito, ¿qué tiempo están ya dedicados a la música? Bueno, nuestra tradición musical comienza en el 2017, llevamos varios años trabajando en el área urbana, pues encantados y con la bendición de Dios seguimos trabajando con la gente. Coméntanos un poquito, ¿cómo nace Clan de Fe? Bueno, Clan de Fe nace con la iniciativa justamente de mi amigo Isaías, quien tuvo la iniciativa hace años atrás, como ya lo mencionó. Justamente nos conocimos y nos gustó la música urbana, ¿no? A partir de que nos conocimos empezamos a escribir poco a poco, entonces sí fue un proyecto de algún tiempo para poder sacar el primer álbum y en adelante seguir trabajando. Coméntanos un poco también, ¿qué tiempo tú le dedicas a la música? En lo personal, he comenzado desde muy pequeño, bueno, pues gracias a Dios me ha bendecido a saber muchas clases de instrumentos, manejar lo que es el teclado, etc. Entonces, se podría decir que desde unos 11 a 12 años yo creo que ya estoy involucrado en esto de la música y todo eso y pues la tendencia de mis abuelos por ahí para seguir trabajando y yo creo que eso ha sido un empuje, una fuerza para seguir logrando lo que estamos hasta ahora. Son parte del género urbano, ¿tú piensas que con tu música contribuyes a los jóvenes que están por ahí perdidos, que necesitan de la ayuda? Lo importante es difundir la palabra, los medios que se utilizan para alcanzar el fin es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y qué mejor que a través de este medio que actualmente los jóvenes, muchos de los jóvenes escuchan este género, rap, hip hop, muchos se dedican al freestyle, el break dance o... Exactamente, la danza y nosotros por este medio alcanzamos, pretendemos llegar con un mensaje de esperanza a los corazones de los jóvenes en la actualidad. Entonces, bueno, como en algún momento decíamos, ¿no? Si no son todos por lo menos uno, se debe regresar al camino del bien, ¿no? Entonces esa es la idea y con esa idea seguimos nosotros. Cuéntanos para ti, ¿qué es Dios? Bueno, Dios es lo que realmente a nosotros nos ha creado, Dios es la esperanza, Dios es el que nos empuja a seguir en esto, porque si Dios no nos permite un día más de vida, yo creo que ni aquí no estuviéramos, y para mí, Dios es mi Padre, Dios es todo. Yo creo que Él es el que nos da la oportunidad de conocer muchas cosas más de lo que podemos hacer y con la ayuda de Él, digamos... ¿Y para ti qué es familia? La familia es lo más importante después del Señor, porque a través de la familia tú puedes lograr muchas cosas, tu familia es tu apoyo, tu familia es tu soporte, tu familia te aconseja, te acompaña en los buenos y los malos momentos, te da un mensaje de aliento, te dice que sigas adelante, te dice que compartas con los demás. Entonces tu familia es la que te impulsa a seguir adelante con un mensaje de aliento. Y para finalizar la entrevista, ¿qué les parece si ustedes dejan un mensaje a esa gente que a través de su música está encontrando el camino que necesita? Bueno, para toda la gente que nos sigue en las redes sociales, pues si no me conocen, pues ya lo van a conocer, Plan de Fe para su servicio, a la misma vez pueden seguirnos en las redes sociales. Y el mensaje para mí y para todas aquellas personas es que Dios es Dios de amor. En algún momento tú cometiste algún error y si algo has fallado, es tiempo de regresar a casa. No importa dónde estés, cómo estés, Dios igual te ama tal como eres y siempre va a estar predispuesto a coger en sus brazos. Yo creo que ese es el mensaje primordial y seguimos trabajando para la mujer y la gloria de Dios. Sí, muchas gracias. Y existe algo que en alguna ocasión leí o lo escuché, no recuerdo con exactitud, pero que dice que Dios no elija a los capacitados, sino que Él capacita a los elegidos. Entonces Dios no ve que seas, por ejemplo, un buen doctor, un buen médico, un buen abogado, un buen arquitecto. Él te ve, te ama tal y como eres. Entonces si Él decide que tú seas quien lleve el mensaje de Él, no importa en qué condiciones te encuentres, no importa cómo estés internamente. Él te sana, Él te escoge, Él te capacita y Él lleva el mensaje a través de ti. Y no se olvide gente que somos Activa TV y nos pueden buscar en las redes sociales como Activa TV Ecuador y estuvimos junto a la gente de Plan y Fer. Y que nada, que sea de sagrado todo lo que hoy vamos a cantar para ustedes. Gracias. Si me recuerdas por qué te amo, es que no tengo respuesta por qué. Es difícil pensar que me enamoré de alguien que no dio nada, pero así empezó. Ya no puedo estar sin ti, te has convertido en mi necesidad para poder existir. Sé que te rasgaría en la vida en pedazos si tú no estás junto a mí. Te amo y no lo puedo negar, te escogí como mi otra mitad, ¿a quién pude valorar? Mi princesa, mi princesa, mi bella dama, ¿a quién pude amar? Tú, 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 tú Todo mi corazón Te has plasmado en toda mi piel En mi corazón y en todo mi ser Te amo, te amo, te entrego Todo mi corazón Es difícil explicar cómo pudiste llegar Al fondo de este corazón que nadie pudo alcanzar Cierra tu mirada, tus locuras, tu sonrisa Aquel detalle que no pude descifrar En verdad me llegué a enamorar Solo quiero tenerte entre mis brazos Cuidarte de cualquier fracaso y cobijarte en el ocaso Si tú me miras a los ojos sabrás que eres mi lienzo Y que por ti todo lo podría dar En el ose queda en ti Parado un amor que no tiene fin Tú sabes lo que significas en mí Por favor no te volvías de aquí Por favor no te volvías de aquí Por favor no te volvías de aquí leadership of tu vida Y hoy te volvías de aquí Por favor no te volvías de aquí Hasta el tiempo que la guste Su belleza no se esguarda Disfrute mucho Llorando que se gane en nada No voy a dejar que Lloren Nuevo seré tan calma Fueba que todos sus miedos Te voy a cuidar de ti Te espero estar en tus sueños Te voy a cuidar de ti Te voy a cuidar de ti Feliz a todo Eres valiosa, perfecta Creada por Dios perfecto En tus ojos veo el cielo Mis labios y paraíso Dios pensaba en ti Cuando te he ido Si quieres te ayudo a olvidar Es tu maldito, dame la oportunidad Un reto lógico de felicidad Te tomo mi mano y me lo echo de más Si quieres te ayudo a olvidar Es tu maldito, dame la oportunidad Un reto lógico de felicidad Te tomo mi mano y me lo echo de más En esta siguiente parte Todos, absolutamente todos Te van a ayudar Que no griten Te voy a cuidar de ti Para ti tengo un regalo No merecía perdón, encontraste en mi alma perdida Y que lo que no quiere poder es perfección No hay similidad, no hay comparación Dios tu mano única y tu corazón Mi mamá mía por tu lado sol No hay tormenta, mi vida apagada A tu fuiste porque con nosotros está Soy todo un guerrero sin la mente es llegar A donde no estés, no importa que querés estar No tengo miedo, así se trata de aquí Es la fortaleza que yo lo dejó de mí Conocié a tu amor, no te conocí también Si estamos juntos, ahora está bien Si alguien que me quieres amar Por mi, por mi, quiero vivir en mi lugar No hay similidad, no hay similidad 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 Puedes ser con lo bellísimo que es tu cara, donde está tu tesoro, ahí tu corazón está. Como no vas a ser perfecta si te pareces a mamá, espero verte graduada para que nada te asombre. Que seas tú contiendo tus sueños, no dependiendo de un hombre. Y si quieres que llorar, lloras de algo que hace daño. Para que mandes de felicidad hay que vaciarnos de los manos. Cuando la marchas es una batalla, recuerdas quiénes hermanos. Y para defender tu vida, no olvides tengo dos manos, a un poder de mi esposa, a renoverte de madre. No necesito ningún proceso si los disminuyo llegar hasta tarde. No olvides de libertarme, si algún día tengo hambre. Te vine con ventas pequeñas, lo mismo cuando sean grandes, mientras mis pasos más el corazón más expande. Porque me voy contra todo, no importa quién lo amante. Si se trata de ti, no voy a que mi corazón más grande. Es como a ti lo digo yo, bíjame, 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 bíjame. Si sea yo, una guerrilla princesa nació. Una guerrilla princesa nació. En la vez me quería hablarte De veras que Correjos de apartir Un poco, un poco, un poco Que importa lo que está en mi boca Escribe una canción Que siempre vas a recordar Siempre que habla actitud Y que sepas de eso Ya sabes que Y fue un recuerdo ¿Quedes hablar más? Elisa Sí, hay que escuchar Nos vas a contar No nos vas a decir el nombre de esa persona Pero nos vas a contar Cómo fue que te dedicaron a alguna canción mía Y qué canción Bueno, a mí me dedicaron a la de Conquistarte Fue la primera canción que Que escuché de Holly Uy, muy hermosa Le damos Le damos Entonces, a ver, vamos a concursar Entonces, ¿quién más viene? Nadie Entonces, ¿por qué no quieren que le den los discos? No, vamos a darle los discos Ya que le han dedicado a Conquistarte ¿A quién no le han dedicado a Conquistarte? Hasta a mí me dedicaron a Conquistarte Aunque no lo que Espero te gusten y los escuches Espero ver una foto en tu Facebook Pegada en tu cuarto a los tres discos No, mentira Ahora sí se viene una canción que Me gusta mucho, 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 mucho Vamos a cantarla toda así Que no cante ahora sí No me vamos a dejar salir Esto suena y dice así Está escrito en las palabras Que todo está mejor que otro Porque si el rumbo cae El hombro lo levanta Hay aquel que está solo Quiere levantar Suena, suena Y es que está Y es que está ¿Para qué? Te quiero, te amo Y es que sin ti no viviste en tu vida Eres todo lo que quiero Y sin ti nunca me sé enamorarme de ti Ay, pero conquistarte no es lo que decidí Porque aunque pase el tiempo estará Que yo soy quien te ama y te amará Nunca pensé enamorarme de ti El tiempo será testigo de lo que haré por ti Y desde el primer día que llegaste a mi fin Encontré un detrás y la mejor salí Y hoy lo que me inspira es estar a tu lado Y de esta manera despedimos a HF Holy Club Vamos, hemos llegado a la parte final Sí, señor